Nuestra modelo Stephanie viste de On Point Girls by Yari. Búscalos en sus redes sociales o llama al 939-788-4926. Oye, la gente que se reinventa, nosotros aquí le damos la oportunidad que metan manos, que la gente promocionan lo que están haciendo. Y este es el caso de Julie's Cakes. Julia Lozada, a raíz de perder su trabajo en plena pandemia, debido al cierre decidió poner en práctica lo que le apasionaba, que era realizar bizcochos. Anteriormente, ella lo hacía, pero al tener un trabajo a tiempo completo, era difícil poder realizarlo. Julie's Cakes fue su sustento para sobrevivir durante un tiempo. Ya comenzó a trabajar, pero solo cuatro horas, por lo que sigue la venta de bizcochos desde su hogar para seguir adelante. La pueden conseguir, mira, al 787-219-5734, para que ordene su bizcocho y todas estas preciosidades. Está bien, mira, mira qué chévere con nuestras fotos y todo brutal. Así que llámela o búsquenle, denle like y pa' que eche pa'lante. Está bien, nosotros vamos a una pausa. Vengo rápido, este es Puerto Rico, gana. Vengo ya. Muchachos, ¿qué pasó? Ajá. ¿Qué pasó? ¡Vengo! 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 Gracias.